Ciudadanos que marcharon a favor del Instituto Nacional Electoral y en contra del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen confianza que la Suprema Corte rechace la iniciativa. Sergio Calvillo, ecologista vallense, dio a conocer lo siguiente. Yo sí creo, y creo que la mayoría de los mexicanos tenemos confianza en la Suprema Corte de Justicia, y ahí se hará, válgame la redundancia, se hará justicia. Creo que ahí está la clave de que la democracia no la perdamos en México. Y como ven, mi persona ya es una persona grande, pero yo no estoy luchando prácticamente por mí, estoy luchando por las generaciones que vienen atrás de mí, por mis hijos, por mis nietos, dejarles una democracia que es algo de lo principal que podemos dejarle de herencia a nuestras próximas generaciones. Por su parte, Juan José Gutiérrez expresó lo siguiente. Creo que la posición de la ciudadanía siempre es en el sentido de que creemos en las instituciones. Y hoy el Poder Judicial de la Federación, soportado en la Suprema Corte de Justicia, creo que dará uno de los pasos más trascendentales en la historia de nuestro país. Esa es mi opinión. Añadió que hacen más mal al país los que no hacen nada por defender la democracia y que el motivo de su presencia en la marcha es definitivamente luchar por la democracia. Con información de Héctor Espinosa e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios.